hola amigos bienvenidos a última y vamos a hacer una técnica de defensa contra la típica amenaza que te cogen de la solapa y te amenazan con el puñetazo típica amenaza de la calle y bueno antes que nada quería dar las gracias porque ya somos 10.000 en nuestro canal hemos sobrepasado los 10.000 y daros a todos las gracias porque sin vosotros no tendría sentido este canal muchas gracias y una vez dicho esto vamos a por el vídeo muy bien lo primero que vamos a hacer como hemos dicho es la típica versión lo que haremos será una presa para quitarnoslo rápido y lo haremos con el hueso de antebrazo ok lo haremos rápido lo haremos lento como siempre y mostraremos la técnica lo más importante es quitárnoslo de encima vale luego haremos bastantes ejemplos de cómo solucionar la situación final porque hay que acabar ser resolutivos el primero nos cogerá lo típico amenaza lo que haremos será coger de aquí de aquí nos vendemos aquí y preservaremos hacia nosotros vale el dolor es muy grande porque si él nos coge vale chocamos con el hueso aquí hacemos presionar presión en diagonal hacia nosotros y nosotros y ya nos lo traemos vale es un dolor brutal y es rápido es algo rápido vale porque ahora lo haremos un poco rápido vale él nos amenazará partimos de cero él nos amenaza que podemos hacer vale ya que estamos aquí como podemos solucionar el tema vale podemos ir para atrás cogemos rodilla a la cabeza vale eso es una manera bastante bestia de acabarlo vale pero se puede acabar de manera más sutiles no va a coger hacia abajo vale y ahí presionamos vale si no nos lo traemos tanto nos lo traemos y a salir golpe es un golpe a la nariz tal como salimos de aquí ya salimos y lo tenemos a nuestra merced ok vale si fuera con la izquierda que nos tocara un diestro o sea nos lo hagan un surdo perdón pues lo miremos nos coge de aquí y partiríamos de aquí vale y de aquí vale o controlamos siempre intentar hacer el menor daño posible según la situación si hay varios contrincantes que te vienen uno te amenaza pues claro tienes que quitártelos rápidamente de alguna manera contrincante pero si es solo uno se puede controlar la situación vale vale bueno todo lo controlamos ok ahí ya ya te rindes vale y ya está vale intentar siempre solucionar las situaciones de una manera suave si es conveniente si tenemos que la cosa va muy seria pues acaramos aquí antes ok pues muy bien dicho esto acordaos de suscribiros al canal, poned vuestros comentarios likes y lo dicho muchas gracias porque ya somos 10.000 y sin vosotros esto no tendría sentido gente de México Sudamérica, Perú Chile, Argentina España, Estados Unidos ok a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial hasta pronto ¡Gracias!